Con fecha de mañana te doy mi despedida Abre con la esperanza de no volver jamás Paloma consentida te quedas en tu nido Pero de mis amores tendrás que recordar La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero las parranas, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todas voy y vengo y con nadie soy formal Al pie de tu ventana mi amor enternecido Me vi comprometido y me hiciste padecer Al verte tan bonita por Dios había jurado Jamás haberme creído de ninguna mujer La vida es muy amarga poniéndose a llorar Prefiero las parranas, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todas voy y vengo y con nadie soy formal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!